Voy a preguntar sobre algunas cosas sueltas que andan por ahí que o son un mito o realmente son ciertas. Por ejemplo, se dice que ningún árbitro que sea judío puede dirigir en primera. Mentira. Que el único que ha llegado a ser juez de leña es Mario Korn. Que todos los demás han ido cayendo a lo largo de su carrera. Y que traigan quiénes son los que cayeron. No, no, le pregunto. Que traigan quiénes son con nombre y apellido y que me digan. Porque no creo que muchos judíos puedan ser referidos. ¿Por qué? Y porque es difícil ser referidos. Ellos nunca buscan lo difícil. Muchísimos amigos míos son judíos.